Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de México Opina, una edición especial a propósito de nuestro octavo aniversario. Este programa está cumpliendo ocho años. Fue un 15 de mayo de 2011 cuando iniciamos las transmisiones de México Opina. Gracias por habernos acompañado, por acompañarnos a lo largo de estos ocho años. Y empezamos hablando del tema lógico para un 15 de mayo, el magisterio, la educación en México. Lo hicimos con una entrevista en aquel entonces que dio mucho de qué hablar, porque la maestra Elbester Gordillo, entonces líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación, no había dado muchas entrevistas. Estaba en ciernes un proceso electoral, el de 2012. Estaba la discusión de algunos acuerdos con el magisterio también. También ya se hablaba de una posible reforma educativa que estaría diseñando el que después fuera presidente Enrique Peña Nieto, de una distancia que tenía ya el magisterio a través del sindicato con el PRI y con la candidatura de Enrique Peña Nieto también. Y un nuevo partido que era el partido precisamente que impulsaba el magisterio, el partido El Panal, como se le conoce. Pasaron ocho años ya. Vamos a escuchar una parte de la conversación sobre los temas que se estaban dialogando, discutiendo en aquel entonces con Elbester Gordillo. Creo que ha sido una muy buena negociación, hay que reconocerlo. Y medularmente creo que para el interés de la sociedad, reconocer que hoy le estamos dando prioridad a que se incremente en salarios compensatorios a aquellos maestras y maestros que tengan mayor desempeño en su actividad profesional. ¿Qué le quiero decir con esto? Que no bastan las evaluaciones de PISA o de enlace para ver cómo estamos elevando la calidad de la educación. Lo que el ciudadano, lo que la mamá, lo que el papá, lo que nosotros mismos como ciudadanos queremos ver en nuestros hijos es los resultados. Y hoy, merced a los resultados, en razón de los resultados, se van a ir dando premiaciones y compensaciones legítimas a los maestros que más trabajen. ¿Cuál es el objetivo? ¿Igualar los salarios a nivel nacional de los docentes? Hay un principio fundamental, que tengamos un piso general igual, que es esta negociación federal. Pero en el marco del federalismo que se dio en el 89, en cada entidad federativa hay una negociación de acuerdo a las características y las necesidades de la propia entidad. O sea, de los propios estados, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Estado de México, cada uno hace otra negociación que vaya específicamente a las condiciones laborales en que se encuentran los trabajadores en la entidad. ¿Eso ha disparado mucho? Seriamente, muy complicado. Nos tiene hoy en una realidad, yo diría dramática, que en el fondo nos hace un planteamiento sustantivo. ¿Qué resultado hay con el federalismo educativo? En 89 firmamos el acuerdo por... 92, el acuerdo por federalizar la educación. Se decía que federalizar iba a ser igual a elevar calidad de educación. Yo podemos demostrar tajantemente, sin ninguna cuestión de prejuicio ni dolosa, que por ejemplo el Distrito Federal, el DF, que no está federalizado, tiene el primer lugar en la prueba enlace, el primer lugar en PISA y no está federalizada y sigue con sus salarios, que ahí falta hacer una negociación legítima con el gobierno del Distrito Federal. Bueno, era la maestra Elbester Gordillo hace ocho años. Después llegó Enrique Peña Nieto a la presidencia, un año después prácticamente, y una de las primeras acciones fue emprender la reforma educativa, pero también meter presa a la maestra Elbester Gordillo por lavado de dinero y casos de corrupción. Hoy está libre la maestra Elbester Gordillo, pretende también volver a la dirigencia sindical del sindicato más grande de América Latina, y los personajes prácticamente pues están ahí, bueno, Enrique Peña Nieto ya no es el presidente, hay una contrarreforma educativa, se vino abajo, se echó abajo esa reforma educativa aprobada en 2012-2013, y pues hay una reforma emprendida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De esto, de todo esto vamos a hablar, que estamos discutiendo hoy los mismos temas que hace ocho años o más, vamos a hablar de todo, qué nos da esta nueva reforma educativa que ya fue avalada por el Congreso como reforma constitucional esta semana precisamente, en el Día del Maestro. Tenemos una mesa de lujo para hablar del tema, me acompaña Alma Maldonado, investigadora de Educación Superior en el Simvestar, gracias por estar con nosotros Alma. Gracias Mario, buenas. Arcelia Martínez, evaluadora de Políticas y Programas Educativos Académica de la Universidad Iberoamericana, gracias por estar con nosotros Arcelia. Está con nosotros también Francisco Bravo, integrante de la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, gracias por estar con nosotros Francisco. Y el doctor Roberto Rodríguez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM e integrante de la Red de Educación de Derechos. Gracias por estar con nosotros, doctor. Muchas gracias. Bienvenido. ¿Estamos igual que hace ocho años, Alma? Pues sí y no, yo diría. Por supuesto que en todos estos años hemos tenido una serie de políticas, de medidas, de avances, creo, en materia de las políticas educativas, tuvimos un instituto de evaluación educativa que hoy no existe y se transforma en otra cosa. Tenemos a los sindicatos que siempre están ahí pugnando por sus intereses, como debe ser, pero me parece que lo que habría que considerar es hoy esta reforma, qué significa con respecto a la anterior y hacia dónde vamos, ¿no? Yo creo que se abren aquí muchas posibilidades respecto a esta nueva reforma, qué implica, cuáles son los nuevos retos que tenemos y muchos de ellos, por eso decía sí y no, muchos de ellos tienen que ver, por ejemplo, con financiamiento, ¿no? Seguimos teniendo un grave problema de cómo vamos a financiar todos los grandes retos que se plantea esta nueva reforma, tanto la anterior como la actual. Entonces, yo creo que hay temas que siguen vigentes y otros que se han ido transformando, ¿no? Entonces, me parece que estamos un poco en este momento de pensar y de plantearnos qué va a pasar ahora a partir de esta nueva reforma que se aprueba. Arcelia. Sí, bueno, coincido. Ha habido avances en estos ocho años en materia de escolarización, en materia de diseño y de políticas públicas, en materia de ir entendiendo qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan en el sistema. Siento, por ejemplo, que hoy se cierra un ciclo importante en materia de evaluación educativa porque desaparece el Instituto de Evaluación Educativa, pero a lo largo de estos, no solo ocho años, sino diecisiete, generó muchísima información valiosa para conocer mejor cómo está operando nuestro sistema. Información sobre escuelas, sobre aprendizajes de los estudiantes, información sobre las mismas políticas y programas que tiene nuestro gobierno, ¿no? Entonces, bueno, creo que conocemos hoy mejor los retos del sistema educativo, tenemos más diagnósticos, ¿no? Pero para que se operen las políticas públicas necesitamos presupuesto, necesitamos voluntad política, necesitamos consensos, ¿no? Entonces, distinto que hace ocho años, seguro sí, ¿no? Pero los retos siguen siendo enormes o monumentales. Bueno, a mí me parece que en esencia las cosas siguen igual, es decir, lo digo como maestro frente a grupo. Es decir, en las aulas, ¿qué ha cambiado? ¿Se ha mejorado la educación? Yo diría no, en esencia no. Es decir, y si se cambia, es a partir de los esfuerzos particulares de los maestros en cada una de las escuelas. Es decir, no porque se haya diseñado una política pública general y que tenga en cuenta efectivamente lo que se está dando en cada aula. Ese es el problema. Y creo que en aquel entonces, como ahora, estas políticas educativas no han considerado verdaderamente la participación de los maestros. Es decir, los maestros hemos estado ausentes. ¿Ni siquiera en esta reforma nueva? No, 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 no. Hay que decirlo con toda claridad. Ni siquiera en esta reforma. Me parece que eso es algo de lo que se carece. ¿No se aprendió del pasado? Hemos planteado que si los maestros no estamos involucrados, si los maestros no nos sentimos parte de esta transformación, sencillamente no se va a realizar porque se pueden dar una, otra y otra reforma educativa, pero si quienes lo operamos somos los docentes y no estamos convencidos o no somos tomados en cuenta o somos lejanos a ello, sencillamente las cosas no van a mejorar. Me parece que el gobierno actual tiene que aprender de eso. Es decir, tiene que diseñar una política donde los maestros, los padres de familia, los alumnos estén involucrados. Es decir, si no es así, yo veo muy difícil que se puedan mover las cosas. Pues se podrá diseñar en el escritorio, en el papel, una serie de planteamientos que pueden sonar maravillosos si quieres, muchos de los cuales desde luego nosotros cuestionamos, pero el asunto no va a funcionar, no va a avanzar. Entonces, a mí me parece que hay muchísimos retos que vencer en estos momentos. Roberto. Pues yo pienso que en relación a hace años estamos en una condición muy distinta. No os voy a decir que para bien, pero muy distinta. Hace ocho años todavía era la época del gobierno entre la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Es decir, entre ellos dos gestionaban la totalidad de las políticas educativas, llegando a acuerdos, y esa era una manera específica de operar el sistema. Hace ocho años estábamos en esa época. Hace ocho años se acababa de aprobar ya la reforma curricular completa, la reforma integral de la educación básica, incluida la secundaria, la reforma integral de la educación media superior. Se había hecho una transformación de... Eso hablábamos con el Vester Gordillo, eran sus reflexiones sobre eso precisamente. Por supuesto. Y después se volvió a reformar en 2016 otra vez todo el modelo curricular. Y otra vez, en esta ocasión se quiere hacer una tercera transformación del modelo curricular, como si la respuesta a esa pregunta fuera la solución a los problemas educativos que tiene México, y ya va la tercera. Hace ocho años también había una condición de suficiencia presupuestal para muchos de los proyectos que se estaban impulsando, incluso los de evaluación. Y hoy todos esos proyectos que hace ocho años se estaban impulsando están en una condición de gravísimo riesgo financiero en la actualidad. Entonces, dices, no es para bien, estamos en otra condición, sí, pero no mucho mejor que... De mucho riesgo. De mucho riesgo. Sí. Así lo ves. Bueno, vamos a hacer una pausa. Por supuesto los invitamos a participar en esta edición de México Opina. ¿Qué opina usted de la nueva reforma educativa? ¿Cree que finalmente México va a alcanzar buenos niveles de educación? Participe. Regresamos enseguida. ArrobaMexOpina y arrobaCNN. Regresamos. Regresamos. La educación es el tema de esta noche en México Opina. Les preguntaba yo a nuestros invitados fuera de cámaras, ¿se llegó a implementar la reforma educativa de 2013? ¿O nos quedamos ahí en una transición? Bueno, nos quedamos con los libros de primero y segundo, los nuevos libros de texto, y hasta ahí nos quedamos. Porque ahorita no sabemos qué va a pasar con ese modelo, nuevo modelo, entonces anunciado, y no sabemos qué va a pasar con tercero y cuarto, quinto y sexto, y de ahí en adelante en la educación básica. Entonces ahí tenemos un primer problema. ¿Se le va a tener que meter reversa? Y yo creo que además es mucha incertidumbre. Hace rato el maestro Francisco hablaba un poco de esto, ¿no? ¿Qué pasa en las aulas? O sea, cuando los maestros reciben una señal de que va a cambiar el modelo, de que hay nueva implementación, de que hay nuevos libros de texto, pero entonces queda todo a medias. Porque ahorita en este momento no sabemos si se va a replantear y si ese modelo entonces va a cambiar, ahora se habla de la nueva escuela mexicana, es una cosa que señala el secretario de Educación, que no sabemos muy bien a qué se refiera, pero si todo esto se va a replantear, además cuánto tiempo van a tener para hacerlo, ¿no? Porque también discutíamos ahorita en el corte sobre cuál es la mejor aproximación para transformar el sistema educativo, si se debería de empezar por la parte educativa, por el modelo, o si teníamos que haber empezado como se hizo, ¿no? Por la parte administrativa, por la parte de... Por eso se le llamaba una reforma laboral, porque se empezó por ahí, ¿no? Era parte del debate, me parece. ¿Se implementó? ¿Usted en su opinión? Bueno, en mi opinión había como varias cosas que planteaba la reforma de 2012, aprobada en 2013 y comenzando a implementarse en 2013. Por un lado, planteaba así el tema de idoneidad docente, que implicaba hacer evaluaciones a los docentes, que el ingreso de los docentes a la docencia fuera a partir del mérito de concursos, que hiciera también evaluación para que los docentes fueran ascendiendo en sus cargos a partir del mérito, ¿no? Pero prometía que esta evaluación iba a ir acompañada de formación, ¿no? De formación tanto inicial, esto me refiero a los maestros normalistas, ¿no? A los estudiantes para docentes, como formación continua. Se avanzó mucho en el eje de evaluación, ¿no? Con muchas dificultades que finalmente hacen que se cancele la evaluación del desempeño, ¿no? En esta nueva reforma y se replantee, pues, muchas partes de la reforma, pero con pocos avances en el tema de formación, pocos presupuestos ejercidos en momentos oportunos. Pero había otros ejes, había, se supone que se iba a trabajar en aquellas, en dar como equidad e inclusión, ¿no? Aquellos grupos que están más desfavorecidos y más lejanos de la mano de la educación de calidad y, pues, ahí hubo poco, ahí hubo poco dinero, poco presupuesto, ¿no? Para implementar cosas en serio, para cerrar estas brechas en desigualdad educativa. También se hablaba de que se iba a hacer una evaluación de todo el sistema, no solo de los docentes, sino de los aprendizajes, de las escuelas, de las políticas. Yo creo que ahí sí hubo avances muy importantes y justo son los que se van con este nuevo planteamiento de reforma, ¿no? O se van, veremos en qué queda. Y otra parte que coincidió con el maestro Francisco es que se hablaba de que iba a haber una prioridad, de que la escuela se iba a colocar al centro. O sea, se dijo ese discurso. La escuela tiene que estar al centro de todo, entonces tenemos que lograr transformar cómo opera en la cotidianidad, ¿no? Con trabajo colegiado, con uso de evaluaciones para mejorar la práctica diaria. Y ahí es donde, ciertamente, creo que no hubo grandes avances. Se quedó mucho en estas grandes transformaciones que se pensaban desde la rectoría del Estado en la educación, el tema administrativo y el tema laboral, ¿no? En la discusión de la nueva... De la contrarreforma, la nueva reforma educativa, que todavía el presidente insiste, la mal llamada, la derogación de la mal llamada reforma educativa, escuché a muchos líderes magisteriales, sobre todo de la coordinadora, decir, es la misma reforma, es la misma, tiene el espíritu de la reforma peñista lo que se está probando. ¿Es así, en tu opinión? Sí, mira, primero un poco retomo la pregunta que hiciste hace un momento. Nosotros decimos, la reforma educativa, en realidad, nunca se implementó, porque no tenía carácter educativo. Es decir, fue, primeramente, se priorizó el carácter administrativo laboral. Es decir, se mencionó ahí, pues, cómo se iban a controlar a los maestros, cuáles eran las sanciones que se iban a dar. El mensaje que se dio, digo, para todos los maestros, y lo digo como docente, es, tú eres el responsable de cómo están las cosas ahorita. Entonces, a ti te tenemos que apretar para que las cosas resulten. Cuando hay que admitir que, bueno, el magisterio efectivamente tenemos una responsabilidad, pero no eran quienes teníamos la responsabilidad del desastre educativo que hoy tenemos, y que eso hay que admitirlo, porque de una cosa hay que partir. La educación en este país está con atraso bárbaro, y tenemos que mejorarla, tenemos que transformarla. Pero yo digo, no se va a avanzar cuando el mensaje es precisamente la autoridad, a ver, te piso, te digo, te voy a evaluar, pero al mismo tiempo, si no pasas, aguas, porque ese va a ser el castigo. No era que te dieran tres oportunidades para pasar o no, era sencillamente el mensaje que te daban, la responsabilidad que tú tienes, que tú eres el responsable de los males que existen. Y entonces, eso no ayudó. Es decir, eso, desde luego, que rompió todo. Sí, acompañado de una campaña muy fuerte en contra del magisterio. Sí, 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 una campaña mediática bárbara donde el único responsable éramos nosotros. Entonces, eso, a la postre, fue lo que vino a dar al traste con todo este planteamiento que se hizo. Ahora, el planteamiento educativo, propiamente dicho, pues llegó bastante tarde. Bueno, este ciclo escolar que está por terminar es en el único donde se trabajaron los libros de texto de esta reforma. Es decir, primero y segundo nada más. Sí. Los otros nunca se tocaron. Y ahí te encontrabas con varias cosas, ¿no? Los seis años. Los maestros. Por ejemplo, los seis dedos. Los seis dedos, ¿no? Habían muchísimas cosas. Pero unos maestros trabajando con unos libros y con planes y programas de otra manera. Es decir, ¿cómo entendías eso? Libros que no coincidían con planes y programas. ¿Qué te explica esto? Que en el centro de la atención no estaba esta parte de la reforma educativa, sino tenía otra naturaleza y que hoy se está demostrando. Ahora, no quiere decir eso, ojo, que no se cambiaran las prácticas docentes, ¿eh? Las prácticas docentes sí fueron transformadas en muchos de los sentidos. ¿Qué te digo? La gran mayoría de los maestros en las escuelas se preocupaban para que los alumnos pasaran exámenes. Y los maestros para pasar sus exámenes. Si no pasábamos, estaba el cuello. Y si los alumnos no pasaban, pues tu escuela era catalogada como de alta, baja o elevada. Es que eso tampoco nos ha llevado a nada, ¿no? Esa presión por que tengo que pasar el examen en vez de que tengo que aprender todos los días. Y que el examen sea el reflejo de lo que estás estudiando. O sea, el examen simplemente es un... Es decir, esta parte de la educación es una construcción social. Entonces, ahí tienes que ir tú, tienes que estar convencido de esto. No a partir de este tipo de políticas. Entonces, sí transformó la práctica docente, pero no para bien, sino para mal, porque estabas muy atorado en esto. Ahora, yo digo, siguiendo ahora con la pregunta que tú me hacías, ¿se transforma algo con esta nueva reforma? Yo digo, hay una parte importante que tiene que ver con que se eliminó la evaluación punitiva, pero no es suficiente, no es suficiente. Hay muchas otras cosas que ahí tenemos que cuestionar. Bueno, la coordinadora ha cuestionado varias cosas. Entre ellas que seguimos mezclando mucho las cuestiones laborales con las cuestiones educativas. El estado de excepción que se sigue manejando en el artículo tercero, ahí está. No se eliminó, ahí sigue quedando. Y la justificación es porque con eso queremos evitar la compra y venta de plazas, la corrupción. Y nosotros en la coordinadora dijimos, si hay que cambiar el artículo 123 en el apartado B, el artículo 62, todo lo que se tenga que cambiar, que se cambie. Porque desde luego que no estamos a favor ni de la corrupción, ni de la herencia, ni de la compra de plazas. Es decir, no es así. Entonces, lo que ahora nos preocupa es que sigan manejando esta situación sin entender bien, bien, con toda claridad, dónde está el aspecto propiamente educativo y dónde está el aspecto propiamente laboral. Y me parece que desde esta perspectiva sigue manteniendo mucho el espíritu de la reforma de Peña Nieto. Bueno, tengo que hacer una pausa y regreso con el doctor Roberto Rodríguez para que, desde su punto de vista sobre el ya por tiempo, no alcanzamos a meterlo en este bloque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!